muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bien chicos os he recuperado lo que es la consola lo que es la capturadora y haber no había pasado nada pero la tenía un poquito apartada la verdad y bueno pues he podido recuperar el programa aunque bueno como ya está el citra pues para qué pero bueno da igual pero pero bueno vamos a vamos a ver qué tengo por aquí vais a ver qué tengo en estos en la consola básicamente ya está no hay nada más vale pues tenemos el fbi lo cual es un programa para instalar los juegos de 3ds aquí está no hay más vamos a interesante en este caso sería el nazo me lleven go galaxy big bang y el supernova vamos a ver qué es lo que contiene esta partida del big bang level 5 como no vamos a saltarnos ahí ahora mismo el opening porque el opening ya sabéis lo que pasa con el copyright así que fuera perfecto y voy a quitarle ya directamente porque vamos fuera todo básicamente pues vamos a ver qué tenemos por aquí que tenemos de equipos que tenemos vamos creo que teníamos y no sé qué cojones de había hecho es verdad es verdad es verdad me había hecho mímites hace su tiempo pues unos unos mods que están muy guapos y vamos a volverlos a ver ya de paso aquí está la ruca roca fuca beta con el color amarillo y ojos morados son rocuel axel place por aquí gregor y saturn ahora que parecido es y si júpiter mercurial news dylan bloom bueno ya que no es mi mismo dinos huma está por un sátel andora la verdad que es muy parecida en los días de que avalanche modo alios al server boat grant is water con este ya lo conocemos a ver qué tenemos más por aquí rando con el informe del orfeo una parte que estoy tocando estoy toqueteando aquí cosas que que what a fuck tenemos a marca y está el uniforme del orfeo una pasada ojo hit more ojo otros que hay en frost la pasada y me axel nathan son y white es clarísimo macho es kevin y poco más tenemos por aquí en este equipo líder ya ya jans vamos a ver la red play bastante parecido harley kane trao hill kate rayan y así cada y en ferrum bastante clavados todos los personajes ojo maximino cruz que en hampton hector el y bueno el informe ya de putísima madre en la verdad jimmy gaines de putísima madre tenemos aquí también orfeo que es el que bueno el informe ya lo hemos visto básicamente no diorno gianini rafael gianerani el luca zanardi dante diábolo y de toshinakata vamos a observar un poquito más a la cara la cual es una currada que flipas otorino nobili anton graciusco marco maserati angelo gabrini paolo bianchi y di brasi bueno ya estaba ya estaba tenemos también la línea toma japón en el uniforme en la toma japón aquí wow archer samford kaleb austin albert foster raymond costaleño que creo que es el que nosotros hicimos utilizamos aquí el uniforme de el raymond segunda equipación mezclamos jugadores del raymond con costail y prácticamente ya estaría esto es todo lo que tenemos aquí vale vamos a ver tenemos también el supernova un bocito increíble el pedazo de curro en español flipante ahí está el dream match mod de mimich aquí tenemos con el señor zulan rice la cadena azul creo que lo subimos y todo pero podríamos hacer un poquito de gameplay a ver vamos a ver aquí cambios mirozuma japón orfeo little giants neo japon bueno que con el uniforme básicamente pero aquí estaría margir valley tyler murdoch joseph king con el pelo más oscuro nail turner hatch archivargi alan master la verdad es que se parece se parece bastante feminis señores no he quitado la musiquita perdonadme pero esto luego viene un copyright que flipas no fecha trones no perdón feminis vemos por aquí a galileo del del galaxy voy a decir pero estamos en el galaxy este es el uniforme y ya estaría básicamente hasta aquí este es el supernova bueno en español había dicho en español pero no está en español ahora que pienso o sea que cojones que cojones pero bueno en fin tenemos aquí el homebrew tenemos aquí bueno el pokémon rubio omega el brownstones en la zona de 3k me hace el logro creo que un poquito más bueno el pksm vamos directamente a chromestones para que veáis un poquito la partida que bueno es la partida de ivan sg pero bueno quiero que veáis un poquito lo que he llevado aquí dentro aquí aquí por ejemplo vamos directamente a los equipos eternal dream con el informe de 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 una zona japón de orión obtienen la portería un control bastante bestial 327 una técnica una rapidez una suerte bastante bestial o sea tremendísimo obtien diseño top la verdad mismas con héctor helio que alcanza un control de 606 me parece una salvajada la técnica de mejor garantía Mitsicoli 628 en defensa ¿sabéis la cifra que es eso? una locura Cooper, 648 Silas Dalis defensa, 627 o sea, tremendísimo diseño top, la verdad pedazo de equipo que me dice aquí Tommy Wobald defensa, 314 vamos a ver lo que alcanza, 585 bueno, este 630 Luke este 562 Dandy, 634 en regate Fans Kamagen, 701 en tiro ojo este 616 Azrael 623 este 655 una velocidad de 449 me parece bestial este 597 Q, 644 en tiro y 360 en regate y una rápida de 344 Diasmon Dragón, 570 de tiro reconvertido increíble, tremendo 600 en control este señor y me parece equipado Ruka Stars ojo tenemos aquí a Kawa Fiyur con un control de 383 con Miximax alcanza 688 me parece vamos a una bestialidad Beta reconvertida defensa 632 Claire nada no tiene Mixi Eon Eon Giri vamos a ver 604 Dayan Leith 671 en regate que barbaridad Lex Lex 641 Newta 602 Joe Blox 630 Sota Hayari 661 el convertido delantero Cloudy Forbes 600 me parece bestial Kori Maebayashi 653 Oku Sesame 603 Joki Roper 676 en control hostia que ya lo hemos visto Dragon Jail nada Amelio Tears 658 me parece bestial LucasTars V madre mía vamos a ver que tenemos por aquí con Kyoji 621 Beta otra vez de defensa Francis Show no sé por qué puse este 565 por el mejor garantía o algo este 621 este otra vez Tare en 638 Dirk Eisberg madre mía 655 pero esto está un poco roto conforme a cifras 601 ya lo hemos visto este también no está entrenado ni siquiera 604 tampoco y tampoco no está terminado por lo que veo Orion Japan Axel Blaze Azrael Scottie por aquí Caleb Jude Saphir ojo Saphir Abre Roof Nathan Sound y Jack Mark por aquí Swagmaier Wolf Saphir Shen Sanguk no entiendo el porqué Gills Japan Girls Japan Silvia Day Mitsi Claire Annette Beta Goldie Daren Nelly Adulta Bowan 713 casi nada Mer Trixie Play Fair Lunette Brenda Sky Blue bueno bueno y hasta ahí hasta aquí madre mía si tenemos aquí cositas ¿no? hay cositas hay cositas men estamos sin entrenar pero hay cositas en esta partida y vamos a ver por último la amenaza del obro vamos a ver qué hay dentro vamos a ver qué cositas nos trae esto que creo que no mucho la verdad Duelo 1 no hay equipos no tenemos equipos pero hay algunos jugadores como Riffbeck o Guerrero aquí no sabía utilizar mucho el MPC creo que era no me acuerdo no hay mucha cosa la verdad de Breeze no prácticamente no hay nada creo que todo Citra pero prácticamente aquí no hay nada y bueno chicos espero que os haya gustado podéis dejar un buen like una suscripción si no estáis y un fuerte abrazo un besazo como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!